Como decido que me parten las esquinitas de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo es perfecto Y algo más que eso, me sorbita el sexo y me desciende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos, y lo hago poco a poco No sé a que aún te encuentres cerca Me guardo tus recuerdos, como el mejor secreto Y que dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Siempre me quedará la voz suave del mar Volverá a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Puedo decir que me parte la esquinita de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo es perfecto Y algo más que eso, me sorbita el techo y me desciende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Siempre me quedará la voz suave del mar Volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y el amor suave del mar Y el amor suave del mar Volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y el amor suave derrillo ¡Gracias!